y hola amigos bienvenidos a este canal con un vídeo más de gta online pues hoy tenemos la colaboración de un gamer que se llama Drixo que pueden pasar a su canal a suscribirse a darle like ya que trae buen contenido sobre gta online y hoy estará con nosotros en una colaboración haciendo un vídeo sobre el rp infinito que hay sobre el evento de halloween en gta online pues bueno comenzamos con el vídeo bueno pues acá les voy a dejar la ubicación de este peyote se van a acercar y van a dejar que les salga como para poder comer ese peyote van a traje de online van a entrar a jugadores y van a buscar a su amigo el ya debe estar en una partida ya sea un trabajo de titanes o cualquier actividad que él haya iniciado solo para poder realizar este book así como lo están viendo en pantalla en este momento vamos a esperar a tricks gamers pues que se una a la actividad de un trabajo de titanes ahorita si ya se unió nuestro amigo y le vamos a dar donde dice unir partida al momento de apretar vamos a espanear rápidamente flecha derecha y como vamos a saber que nos funcionó este book pues al momento de unirte a la partida debe aparecer tu pantalla como un naranja un amarillito pues que te estás transformando en el animal porque como dices el peyote así como lo están viendo en pantalla esperamos aproximadamente unos 10 segundos y apretamos para salir de la actividad ojo muy importante no van a jugar la actividad solo van a unirse y van a salir como lo están viendo en el vídeo y ahorita van a ver como sube el rp esperamos a que nos saque de la actividad y pues voy a volver a realizarlo pues para que vean que este book si funciona como podrán ver mi nivel es de 485 y lo voy a subir a 486 me pego espero que me salga la opción de apretar flecha derecha para comerme el peyote y le vamos a apretar un botón de opción nos vamos a gt online a jugadores y nos vamos a unir a nuestro amigo que está en esta sección tiene que ser un amigo que se encuentra en la misma sección pues para poder realizar este book no importa si es en sección por invitación sección por amigo cerrada igual lo puedes hacer en una partida pública igual amigo pues les recuerdo que vamos a estar haciendo colaboraciones con este canal pues espero que se suscriban a los dos canales ya que estaremos sorteando cuentas chetadas carros mods isis y colecciones pues de carros armados pues bueno amigos vieron ya soy nivel 486 pues me despido amigos espero que te sirve este vídeo espero que te suscribas que les de like que le compartas pues para que subas tu nivel con los que están empezando pues apenas en este mundo de gta online ahorita me voy a dirigir al mismo sitio pues para que veas que el peyote aún está en el mismo sitio de donde empecé a hacer este book no se desesperen si no aparece el peyote pues tarda unos segundos en aparecer pues aquí está mi amigo tricks pues para que se suscriban a su canal les pido nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima amigos bye chau